Michel para Roberto, Roberto Butragueño, Butragueño en la acción individual, Butragueño y gol. El segundo gol a cargo de Butragueño a los 32 minutos. El 2 a 0 de Butragueño en una buena acción individual, observen ahí. El control, el regate y el disparo junto a la base del poste. El segundo gol de Butragueño, ahí lo vemos de nuevo en la excelente acción individual. Cuando Michel ha sacado muy bien ese balón para Manolo, Manolo a Butragueño, de nuevo Butragueño frente al guardameta. Y ahora sí, ha marcado el quinto a los 43 minutos, Butragueño, que hace el quinto. Ahora no falló ante la salida de Gandini, ahí lo vemos, Manolo, Manolo que le pasa a Butragueño. Y ahora sí, salva bien la salida de Gandini para hacer el quinto. Sí, Pedro. Sí, lo ves y supongo que lo verán todos los espectadores, todo el público se está echando ya al terreno de juego. Sí, la verdad es que no han tenido...